se dice que no lo viste y de que va hablando? de que vi un espantapájaro dice que? vi un espantapájaro que bárbara igual que a mi cierta persona me corrigió porque yo dije chucho y obviamente nosotros solo chucho le decimos todito el tiempo ajá no hay alguien que igual que yo pues no es que una cosa es que te digan osea bueno no se como decírtelo vaya las personas este de la ciudad más que todo le dicen perros los que vivimos aquí en el campo le decimos chucho así chucho este y se siente feo cuando alguien de aquí mismo que todo el tiempo les ha dicho igual osea te corrija como ajá cuando todo el tiempo le decimos así aquí no te corrija de esta manera te corrija ajá 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 nosotros decimos los bichos ajá en otros paises no se como como se dirán guirros guirros vaya chamacos no se sabe a mi hasta así como de la torcita me trataron porque yo les digo bichas ajá y osea no saben como hablamos nosotros de aquí ajá bien muchas personas que nos ven muchas personas que nos ven de de otros paises si saben pero este hay personas hay personas hay personas nuevas ah entonces ahorita vamos llegando ay 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 gusano gusano angela en la camisa angela en la camisa no pues si no les termine de decir para aclarar ahí sobre este el vocabulario de los salvadoreños ese osea hay muchas personas que miran nuestros videos que ya se acostumbraron para escucharnos hablar así igual hay personas nuevas que este osea no saben nada de como hablamos y todo entonces por eso a veces dicen que no que esa palabra no es así o que es ofensivo pero para nosotros no es ofensivo o que a veces decimos mucha ajá mucha 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 que paso? esta bueno el chicle pues esta bueno el chicle pues después de cuentas Heidi ajá ay ay se rompió un chicle y eso hay que solucionarlo que le paso? hoy yo me separo yo tengo que aspirar que esto me puede dar y eso que trae el chicle 50 escuchen a la Esteban y muchachas se rompió un chicle y que paso pues que la Heidi ya atropellaba a Waldo ajá en serio no es mentira yo sabía que el día lo mismo me iba a pasar de que la gente es bien confiada de sus pies ajá porque estas calles no pasan carlos ajá algunos sí pero como es calle por voz ajá no voy a pasar puedes decir como es calle por voz entonces osea nosotros no estamos no estamos acostumbrados como las personas que viven allá en la ciudad que hay que tener precaución ajá entonces mira yo aquel día iba para Naranjo y una señora ajá osea señora está aquí iba cruzándose la calle y yo osea ella estaba platicando con otra señora aquí ajá digamos que iba viendo por otro lado y se iba cruzando ella estaba platicando aquí quizás terminaron de platicar y de un solo osea no vio para los lados no vio si venía acá entonces ella le dice y ya estuve punto de pasar de pasar encima y ahora a la gente le pasamos así mira te cuento no el viajero venía hacia adelante ajá pero era rato que había pasado entonces estaba bajando un grupo de gente pero es una cierta persona entonces cuando vio que yo venía osea yo venía al colegio pero ella osea vio que la moto venía no tan lejos pero obvio le iba a alcanzar si cuando yo osea vio que yo venía cruzándose la calle con toda la paciencia del mundo y a mi no me gusta hacer eso pero lo tuve que picar porque si yo frenaba le iba a hacer así osea yo era muy fuerte porque ya la tenia se ajá lo que yo le digo dice que a mi no me gusta andar pitando porque a veces la gente mal interpreta la razón pero prefería pitarle que casi llegar desde el infierno no y también te podías caer vos pudiendo evitar que ella se hiciera a un lado no pero aquí creo que la gente a veces también se confía se confía porque dice ah son motos ajá la gente dice se tiene que detener ajá la gente osea tenemos esa costumbre decir no me va a pasar llevando se tiene que detener osea y este la gente de aquí ese es el problema una que a orillas si no se mueve si yo por eso siempre siempre osea me hago a un lado aunque lo vea desde lejos y que sea moto yo siempre me hago a un lado porque uno nunca sabe que el carro viene lejos y ahora si me voy a cruzar ahí por la casa pero yo siempre a veces mejor espero que pase el carro si ajá igual este ayer nos pasó algo con la Roxy que este que nosotros bueno venía un carro hacia atrás de nosotros pero venía despacio y este y entonces obviamente nosotros nos hicimos a un lado pero el carro nunca pasaba entonces seguimos caminando y ya después escuchamos que venía pero nosotros creíamos que era que era moto y mira que nos pasó pero es que quizás si hubiera puesto un pie mal me lo agarra y osea son cosas que que uno a veces comete el error porque nosotros podíamos haber visto osea para atrás ajá por lo menos ahorita pasó ese carro hay personas que si estas aquí no te mueven no se mueven si ajá casi siempre la mayoría de veces les pitan no y uno como persona bueno me puede pasar encima yo me pito ajá pero igual la gente no se confía ajá si ahí si pero hay que tener cuidado porque a veces este eso causa accidentes ay si a veces uno mismo uno mismo los provoca ajá ajá pero si si es de cuidarnos más si no me va bien que hubiera pasado llevando a la muchacha si vaya entonces ¿que te pasó? le vamos a poner pausa ah aaaa ajá 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 jajaj ajá 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 Y yo crees que no, ya vi la andaba, yo asegura que estaba, que había contado bien, la razón me dio, mirame el ángel, la trajo porque se paró ahí aquí, la Roxana fue, es que no me estamos agosando, es más que a mí me estaba echando las culpas, a mí me acusó, siempre, cuando pasa algo, yo he bajado, no le he bajado yo, hay que ver el video, hay que explicar porque no nos entiende, va a ver, venita, la cosa fue así, había 6, verdad, de 25, había 6, 6 canastas de 25, y se le iba a entregar 2, 2 y 2, que serían, para 3 familias, para que fueran 50 dólares, para que fueran 50 dólares, entonces todos nos aparecían 5, faltaba 1, y nosotros, y la canasta, y la canasta, y la canasta, y no hallábamos cómo hacer, no sabíamos si lo habíamos dejado allá o qué, y la Mercy dice que ya los había contado y venían cabales, y nosotros, y cómo lo hacemos, y nos bajamos del carro, y ahí está, más que ella que anda, ay, vamos a creer que ella no, la Ileana ya estaba planeando que ella iba a poner 25 dólares, no, en serio, sí, en vez de ayudarnos, y qué se habrá hecho, si yo las conté, y cabal venían 14 horas, y está metiendo a David a Hermel, ah, imagínate si le hubiera llamado al jefe, que le hubiera subido el azúcar, que nos había perdido una, que nadie voltea a ver, hasta allá, hasta que venía cabal, bebe, ahí está, la cosa es que vamos a entregar ya, vamos a ver, vamos a entregar hasta que ella nos pierda, después venía a los videos, a ver quién fue, y el otro vamos a decir, y le damos una camorrita, Le damos todas así paz 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 Yo palabras que no me acuerdo No me acuerdo A puestos 5 centavos que el ángel las fue Va A quien lo vas a dar A cerrar el parque Bichas A puestos 5 centavos que el ángel las fue Y me pregunto a la Stephanie que si a quien se los voy a dar Y yo les digo que entre todos se reparto Baja siquiera tiempo Pero mira que vas a pasar como media hora Más que la hambre me dio No segura pero lo presiento No pero si me habían afligido Bichas No lo bueno que ni me iba a dar el carro Más que yo Yo no podía ir en la mañana porque fui a Comprar otras cosas que vamos a hacer otra entrega Más adelante pero de otra No a quien ni señala Pero no vamos a llamar No como el novia No que te caer Que le pedí el favor que me subiera a las canadas Para que ustedes no las subieran Este yo creí que me iba a responder de mala gana Y no me respondió así Yo me quedé así mira Con la boca abierta Aquí verdad Y si se fueron a escuchar Tal vez dijeron Estos peleando están No nos vamos Dijeron Bien dice Pues si va a ser una entrega rapidito Solo de un minuto Solo de un minuto Está enfermo Entonces si quieren Le ponemos pausa Y vamos a la otra Que está aquí a la par Y después regresamos Aquí no hay Va Entonces aquí estuvimos ya hablando con ella Y pues le vamos a dejar Y aclararle que si ya no se levanta Porque está enfermo Y yo la entiendo Ya pasamos Ya pasaron Por eso Y una vez no desean Ni que le hagan A mí me llegaron Ni que le hagan De todo Entonces ahí le vamos a dejar unos víveres Frijolito Arrocito Para toda la familia Y pues es de parte De Don Gil No Don Will Perdón Don Will Hernández Va entonces Ahí se los dejamos Bueno Anda por el río Ahí está Ahí pónganse Ahora mostremos la factura Este es el cumplimento perfecto Un ticket pequeño Y uno grande La pareja ¿Dónde está el otro? La pareja perfecta No sé Alguien lo tenía en la mano ¿Y el otro? Ah vos te lo di niña ¿A mí me ha visto? Sí Como un carro López Perdíse Ahí está Ahí está Da varios Es que son pedacitos Por el viento No hombre El día que las trajeron Estaba lleno Está lleno Y por eso Y más el viento Ay pero El escaneo Y este también Esta la canté Un dólar Va Entonces ahí se los dejamos Miren muchachos Ahí está Entonces ahí pasa Feliz día Y esperamos que Se vuelva pronto Miren Tome bastante agua Porque esto es buenísimo Ajá Mucha agua Mucha agua Bueno pues chicas Entonces vamos a cortar este video Y nosotros seguimos El recorrido Regresamos Regresamos ¡Gracias!